Escribí tu nombre Hace un mes y todavía estaba ahí Algo borroso pero aún lo leí Así que decidí Escribirlo dentro de mi corazón Como el color suave Es tu nombre para mi Jesús Al color suave Que me rosa lento el corazón Al color suave Como un nido en cinco letras ¿Cuánto será cuando Él regresará? No sé por qué Él regresará Tan cierto como respirar Y un pueblo de ropas blancas Viene a buscar Ya es tiempo de estar preparados Porque Él pronto vendrá Y te levantará Él te levantará Él te levantará Que sepas que yo siempre estaré para ti Que hay momentos feos pero la vida es así Acércate ya Quiero usar tu pañuelo cuando sientas llorar Que en medio del dolor no haya más soledad Que sientas que alguien te ama y que nunca jamás te dejará ¿Quién dijo que no habría tormentas que te golpearán? ¿Quién dijo que no habrían amigos que traicionarán? ¿Quién dijo que no habría momentos de dificultad? Donde tú piensas que tu mundo se derrumbará ¿Quién no ha llorado alguna vez sintiéndose impotente? ¿Por qué es tan grande la barrera que tienes enfrente? Escuchas voces de fracaso hablando a tu mente Y repitiéndote constantemente Que nunca lo lograrás No te podrás levantar Que no hay razón de luchar Que debes volver atrás Y te duele el corazón Se te nubla la razón Se te escapa la pasión Y hasta pierdes la visión Hoy no es tiempo de rendirse ni volver atrás Todo en la vida pasa y no hay que desmayar Tu lugar está en lo alto, vuelve a comenzar Dios te da en este momento la oportunidad Apóyate en mí Seré tu brazo fuerte cuando sientas morir Que sepas que yo siempre estaré para ti Él murió en la cruz Derramó de su sangre para que yo pudiera conocer la luz Me dio vida nueva y me enseñó a caminar en libertad Se llevó toda enfermedad Él resucitó Él resucitó Él venció a la muerte y el tercer día se levantó Demostrando que nada puede detener su autoridad Y con Él me ha puesto a reinar Reinar Él está aquí El milagro que esperas Dime si estás listo para recibir Ha llegado el momento con el cual soñabas Ven llegar Tres tú que Dios hoy lo hará Lo hará Lo hará